Gracias queridos amigos de Radio María por continuar con nosotros y tenemos en esta oportunidad la suerte de contar con la presencia de Christine Chemin. Ella es una pintora, una artista plástica francesa que vive así ya bastante tiempo en el Ecuador y que tiene una exposición bellísima sobre la que queremos comentar. Bienvenida, Christine, a este programa. Gracias. Cuéntenos por qué hacer caballos, porque lo que veo aquí en este catálogo precioso que nos ha entregado de la exposición que va a estar hasta fines de mes, ya vamos a decir dónde, es una muestra exclusivamente de caballos. ¿Por qué? Es uno de los temas preferidos míos, que realmente fue un poco por casualidad, por el amor que tenían mi familia a los caballos y siempre montan y siempre estamos alrededor de los caballos. Y por ende empecé a tomarles fotos, empecé a estudiarles y de ahí ya les plasmé en los lienzos. Indudablemente hay mucho estudio detrás de estas obras, porque podemos ver en algunas de las cabezas de caballos que tenemos, por ejemplo, en Soñador Azul o en Fantasía Naranja, que son los colores que les da a los caballos, vemos las nervaduras, ¿no? Vemos la composición del rostro de los caballos y esto requiere un estudio. ¿Hace cuánto tiempo está usted dedicada al arte plástico? Al arte plástico ya deben ser unos 15 años. Aunque usted es de profesión. Ingeniera, es ingeniera industrial. Ya, y ha venido practicando su carrera también, su profesión. Toda la vida, hasta la fecha. Hasta la fecha, entonces esto lo hace en sus ratos libres, robándole al tiempo. Cada vez dedicándole más tiempo, cada vez es más una pasión, entonces es un poco lo que somos a veces las mujeres multifacéticas. Es verdad. Veo que usted es nacida en Costa de Marspile, en el África, de padres franceses. ¿Cómo así llegó al Ecuador? Por conocer primero y al querer conocer, conocí a mi esposo. Ecuadoriano. Ecuadoriano. Y entonces después ya vine a vivir acá. Ya. Esta muestra que ustedes tienen en, cuéntenme exactamente, en la Galería La Hiedra, ¿no? Sí, es el café. La Hiedra, un arte café. ¿Dónde queda y qué es lo que vienen haciendo allí en esta galería? Es un lugar que abrió sus puertas recién hace unos cinco meses y que está dedicado al arte, principalmente musical y plástico. Están fomentando noches de música, pianistas que vienen a tocar, gente que viene a cantar y definitivamente hacen exposiciones cada mes. Han hecho una de toros recientemente y de otros pintores. Están orientados al arte. Ya. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra expuesta? La muestra está seguramente hasta Navidad. Ya. Yo quiero indicarles que este lugar que se llama La Hiedra, que es Arte Café, está ubicada en Germán Alemán, el 10, 85 y 6 de diciembre. Allí, ¿en qué horario, Cristín, se puede mirar la exposición? Generalmente es de lunes a viernes, de cuatro de la tarde en adelante. Ya. Es decir, preferiblemente en la noche la gente va a tomar un café y al mismo tiempo tiene la oportunidad de mirar esta obra. Yo estoy mirando en el catálogo un comentario que hace Nicolás Herrera, que lo conozco, ¿no? Artista de Ibarra. Él dice, adentrarse a la obra de Chemines, introducirse a un mundo cargado de texturas, formas gestuales, naturaleza y poesía. Sus obras irán confirmando su lenguaje artístico de esas expresiones que brotarán cada día de su taller. Cuéntenos, ¿cómo es que usted decide hacer un caballo y no otro? Empieza, decía, por la fotografía, ¿no? Pero, ¿cómo va creando? ¿Cuáles son los materiales que utiliza? Tengo dos, dos, realmente dos estilos. Un estilo que es muy, muy liso, donde usted puede tocar, parece un espejo, es extremadamente liso y puede ser bien brilloso. Y el otro estilo que es lo contrario, que es muy texturado, que es, usted pasa la mano y sienta toda la... La rugosidad. Exacto. Entonces, da dos efectos bien diferentes y según los gustos de las personas. Hay unas que se fascinan con lo liso, otras que les gusta mucho más la textura. A mí me gustan las dos cosas. Entonces, según el caballo, decido, este quedaría hermoso en liso. ¿Aprendió sobre caballos? Sí, es decir, a diferenciar entre uno, un caballo de paso fino peruano o un caballo árabe o un caballo criollo o un ruano, en fin. Logro a diferenciar, pero más que eso, los comportamientos. Entiendo mucho mejor por qué hacen ciertas cosas, cómo se comportan con sus chiquitos, cómo se comportan en grupo con los seres humanos, cuando están asustados, cuando están enojados. Eso he aprendido más del comportamiento que de las razas. Me ha fascinado eso. Indudable. ¿Los materiales que utiliza? Acrílico. Todo trabajo en acrílico. Y en algunos casos, como decía usted, liso y en otros con la textura, pero siempre acrílico. Siempre con acrílico y otros materiales, porque yo hago también a veces collage, trabajo texturas que pueden tener otros materiales adentro, pero la base es el acrílico y el lienzo. ¿Cómo usted aprendió a ser pintora? Yo fui autodidacta muchísimos años. Llegué a frustrarme porque era un ensayo constante. Y hace unos pocos años tomé, estuve en el taller de Antonio Arias. Ya, maravilloso maestro Arias, sí. Un maestro que realmente enseña, que me explicó de los materiales, lo que yo trataba de buscar en los libros. Solucionar los problemas. Sí, los técnicos definitivamente. Sí, y luego de eso ha hecho otros cursos, otras... Cada vez que puedo hago cursos, o por lo menos me reúno con los artistas, como es el Nicolás... Nicolás Herrera. El Miguel Betancur me ha ayudado. Entonces con ellos voy aprendiendo un poco más. ¿Ha hecho exposiciones fuera de Quito o por ahora solamente aquí? Hecha en Cuenca. Ah, en Cuenca, muy bien. Sí, hice en la universidad, ahí en Cuenca. Hice en el municipio también de Cuenca. Y en Guayaquil participé en julio a la Bienal que hubo del Museo Novoa. Ahí participé. No gané, pero mis cuadros fueron expuestos en el museo, lo cual ya fue... Ya es importante, sí. Algo, sí. Y bueno, algún rato a lo mejor regresa por Francia o por Costa del Marfil con sus caballos. Algún rato. Pero me gusta aquí. Entonces primero... Primero aquí en Quito y en este país que es el suyo. ¿Cómo ve su futuro como artista? ¿Siempre con caballos o piensa que habrá otros materiales y otras temáticas en los que va a incursionar? Definitivamente es una evolución constante. Ahorita tengo también una línea de abstractos y de retratos que me fascinan las caras. Bueno, vi aquí hay un autorretrato, ¿no? Ese es mía. Está muy bien. Sí, sí. Sí, lo estaba viendo y por eso quería preguntarle. Entonces hay otras exploraciones además de los caballos. Hay los abstractos, principalmente abstractos y retratos por el momento. Y espero en un año poder hacer de los abstractos una exposición un poco más grande. Quiero hacer una exposición con 40, 50 obras en algún sitio más grande. Bueno, Quito ventajosamente tiene muchos escenarios. La propia Casa de la Cultura con sus diferentes salas y otros espacios en los que frecuentemente se hacen exposiciones. La búsqueda permanente de mejorar, de expresar con mayor calidez lo que usted percibe, le ha hecho buscar formas de expresión. Bueno, yo veo en la portada del catálogo está un ojo de caballo. ¿Cómo llegar a esos detalles? Es la parte más fascinante, yo creo, tanto de los caballos como de los seres humanos. Nuestros ojos hablan por sí mismos, sobre nuestra personalidad. Dicen que son la ventana del alma, ¿no? Los ojos. Exacto. Es cierto. Entonces me ha fascinado. De hecho, los amigos artistas, como he hecho ya algunos ojos, me han aconsejado que siga investigando ese tema. Y estoy haciendo ahorita una serie. Porque no es muy fácil. No es muy fácil. Indudablemente yo no soy artista, pero sé de la enorme dificultad que entraña el hacer ojos. Dicen que allí es donde los artistas suelen encontrar más problemas, ¿no? Resolver cómo hacer un ojo. Y empezar a ver qué hay adentro. Tal vez hasta ese punto no he llegado todavía y hay que investigarlo más. Qué bien, Cristina. A mí me parece que hay mucho para continuar explorando y avanzando. Hay indudablemente una serie de otros comentarios que veo vertidos aquí en el catálogo de gente que se especializa en crítica de arte, como propio Carlos Villasís, que escribe frecuentemente en los medios de comunicación, o como Edwin Salas, que es muy conocedor del arte pictórico. De Carlos Villasís nos trae también un comentario que dice la pintora Cristin Chemín, en sus cabezas de caballos hace intervenir su juicio, su criterio, su concepto y sus propias reacciones, ya que sus cuadros en estos temas resaltan y destacan los elementos más expresivos por medio de un arreglo organizado. Cristin, ¿cómo compatibilizar por un lado el tema de la ingeniería industrial y por el otro el arte pictórico y por supuesto llevar adelante la familia? Creo que todos los ingenieros de alguna forma son creadores frustrados. Bueno, la ingeniería es eso, ¿no? Ser ingenioso. Entonces tiene mucho que ver, la tecnología tiene cada vez más que ver con el arte también, porque nos permite adelantar, en vez de dibujar, a veces con un lápiz, el bosquejo, se puede utilizar la computadora, se puede investigar, toda la información está a la mano. Ahora es mucho más fácil que antes, sí. Los temas conceptuales, todo se investiga, y además yo no voy a dejar lo que es los temas de ingeniería, se va haciendo, como dice usted, alrededor la familia también, que tengo tres hijas. Muy bien, entonces, multifacética, muchas gracias a Cristin Chumín, nos ha traído su calidez humana, nos ha traído sus catálogos, queremos agradecérselo, y por supuesto invitarles, queridos amigos, todos quienes nos escuchan, los que viven en Quito, la suerte de poder ir a la Galería La Hiedra, Arte y Café, y quienes vienen a visitarnos en Quito, pues de pronto se dan su tiempito, y vienen y se dan una pasada por esta galería, para que vean estos increíbles caballos de Cristin Chumín. Gracias Cristin, y con ustedes queridos amigos, hasta después de unos breves momentos, cuando regresamos con otros invitados.